Bienvenidos a un nuevo video en la de Fútbol, señoras y señores, sí, yo sé que se están disputando ya los cuartos de final de ida de la Liga Guateban Rural en este torneo Glosura 2024, sin embargo, hoy tenemos un video apasionante, un video que yo la verdad es que tenía muchas ganas de traer, no es el análisis que eso vendrá en otros partidos, sino que hoy vamos a responder a la pregunta de cuál es el equipo que más ingresos generó en tema de venta de boletos para sus partidos a lo largo de la fase regular. ¿Alguna vez te preguntaste si los equipos de la Liga Guateban Rural generan buenos ingresos, tienen ganancias por la venta de boletos para cada uno de los partidos? Hoy vamos a responder esta duda y creo que si ya tenías una decisión un poco negativa, se va a completar con esta situación cuando te exponga los números de ingreso por afición que tuvieron los equipos de la Liga Guateban Rural. Hay que decir que los equipos que más dinero generaron también significa que tienen los mejores estadios. Obviamente hay uno por ahí que no tiene estadio, pero genera buenos ingresos y muchas variables que tienen. Si tu estadio es pequeño, tampoco esperes mucho. Si tus resultados no acompañaron, tampoco esperes que la gente te vaya a apoyar. Aunque hay uno que sí demuestra que tiene una afición fiel pese a haber hecho un torneo para el olvido. Déjame saber en los comentarios tú quién crees. Bueno, tú, vos, usted, como sea que se identifiquen. ¿Quién creen ustedes que es la afición más fiel del fútbol guatemalteco? Déjenme en los comentarios. Además, también déjenme en los comentarios quién creen que fue el equipo que peores registros económicos tuvo en el tema de afición y quién creen que fue el mejor en el tema de los ingresos. Yo los leo y vamos a iniciar ya. Así que vamos a empezar en la última posición y lo tenemos al Club Deportivo Guastatoya. Un equipo que lo pasó mal. Cambió Junta Directiva porque hubo un cambio de alcalde. Cambió mucho en el tema de cómo jugaba y ni siquiera se clasificó a Liguilla. En el puesto 10 de la tabla general tenemos un Club Deportivo Guastatoya que en la tabla de ingresos por dinero es el peor, es el puesto 12. En 8 partidos solamente ingresó 2.304 aficionados. Que si nos ponemos a hacer las matemáticas, matemáticas, hijo, tener 2.304 aficionados divididos 8 partidos como local, promedió 288 aficionados por equipo. Junta más, yo creo que un equipo de la primera división. Problemas para Guastatoya, ¿no? Porque obviamente la infraestructura de su estadio no ayuda y mucha gente prefiere ver el partido desde el Turicentro. ¿Qué pasa con este poco ingreso, con este poco aporte que le hacen a su estadio, que lo tienen no tan bonito como lo podría tener un equipo como el Pecho Amarillo, que es tricampeón? Esto hace que tuvieran un ingreso general de 137.400 quetzales y gastos de 184.191 quetzales, lo que deja un saldo negativo. Pobrecito el equipo de la contabilidad de Guastatoya, ¿por qué? ¡46.000 de pérdida! ¡46.000 de pérdida en el estadio! Obviamente, tenés más pérdida con el tema de los salarios y todo lo que querrás. Y los patrocinadores son los que terminan salvando al equipo, porque si no, con estos registros no pueden hacer nada. Ahora, solo ponete a pensar, en la jornada uno tuvieron un saldo negativo de 998 quetzales con 50 centavos. Ese es el mejor gasto negativo que tuvieron. Obviamente, el mejor partido y donde más gente ingresó al estadio fue el encuentro municipal, donde hoy sí generaron ganancias de 4.995 quetzales, casi 5.000. Pero el resto, ¡pura pérdida! ¡Pura pérdida! Y eso también se demuestra en el equipo que terminó en la décima posición. En cambio, en esta liga es el último en el tema de los ingresos. En el penúltimo lugar tenemos a un equipo que lo hace bastante bien y que fue la sensación el torneo anterior, pero que en este, aunque se termina salvando tranquilamente y se mete a liguilla, no le fue bien en el tema de los ingresos. A Chuapa, que obviamente su mejor partido fue ante municipal, donde tuvo 666 aficionados, tuvo un ingreso en 8 partidos de 2.489. ¿Con esto qué nos deja? Que tenemos en promedio 2.489 dividido 8, 311 aficionados promedio por partido. Eso es muy poco para un equipo de primera división. Y lo que más me sorprende es que, bueno, obviamente el estadio de Winston Pinedas pequeño, me imagino que ante municipal el estadio se llenó, porque se llenó, o sea, esto es así, ¿no? Contra los rojos, mira que ni siquiera el mismo combinado de Migs, lo que era una sorpresa a otros equipos así, pudieron generar tanto ingreso como si lo hizo aquí el combinado de A Chuapa, que, como lo ves, en la tabla tiene un saldo positivo por lo menos, que fue de 21.045 quetzales. Esto deja ver que al menos ganancias tuvieron. No les alcanza para mucho 21.000 quetzales, pero algo es algo, tampoco vamos a pelear. Y en el tema de los resultados, fue bastante bien. En el antepenúltimo, en el puesto 10 de la tabla de ingresos por equipo de Liga Nacional, tenemos un equipo que le fue bastante complicado. Y este fue nada más y nada menos que el Deportivo Maracateco, el club que se metió, pero, pero mira, pues por los pelos a la liguilla que terminó en el octavo puesto, ¿qué pasa? Generó buenos ingresos, y mira, en el tema de la tabla le fue bastante bien, generó 145.000 quetzales de ingresos, y solo tuvo un saldo positivo que fue, perdón, un saldo negativo que fue en el partido, ay, acabamos de spoiler, fue un saldo negativo en el partido ante Zacapa, el resto ante Comunicaciones, que debería ser el mejor ingreso, lo fue con 56.000 quetzales de ganancia. La ventaja para estos equipos es cuando llega Municipal o Comunicaciones, o obviamente si tienen un clásico rival, pero si no, son cremas y rojos los que terminan levantando el tema de las ganancias en la venta de boletos, y en los ingresos dentro del estadio. Me sorprende que ante Antigua, 36 quetzales. 36 quetzales de ganancia, imagínate, pero obviamente aquí ya vemos cambios, vemos que ya ingresaron mil aficionados, 1.300, 900, entonces esto que nos deja que en el total tuvieron 5.860 aficionados durante los 8 partidos de local que tuvieron en la fase regular, 5.860 dividido 8 partidos, tenemos un promedio de 732,5 digamos 733 personas promediaron el ingreso al estadio, eso está bastante bien, o sea ya vamos llegando a los mil, ya van subiendo los números, y si te das cuenta en el tema de la calculadora, en el tema financiero, es un salto de 100.000, de 120.000 quetzales en el tema de ingresos entre los toros respecto a Chuapa, y esto que le permite a los toros, comprar más cosas, generar más cosas, trabajar mejor en su estadio, y además que como está en el Liguilla, también pueden ingresar, y obviamente se enfrentaron a municipal, club que no enfrentaron en la fase regular del local, genera más ingresos, esta es la diferencia con Guastatoya, que no gana el pisto, y encima, no está en Liguilla, no va a generar nada de dinero, pasamos al equipo número 9, y en el puesto 9 de la tabla de ingresos de Liga Nacional, tenemos a Zacapa, un Zacapa que dio la cara en el torneo anterior, y que en este se termina despidiendo, en este se termina yendo al descenso, Zacapa se despide de la Liga Nacional, con un total de 117.000 de ganancias, sin embargo, tiene 100 más o menos 100 fans más, que el club deportivo malacateco, 117.000 que sale, yo creo que está bastante bien, por lo menos poniendo su estadio, no perdió dinero nunca, si, ganaste 2.000, 4.000, no, pero no perdiste dinero, incluso en el estadio, llegaste a meter 1.050 personas, que yo siento que está bien, obviamente no son grandes nombres, pero está bien, es buen dinero, por lo menos no perdiste, y aquí ya puede ser un tipo de inversiones, ahora que cae a la primera división, veremos qué tal le va, pero por lo menos se va con una base, y no con pérdidas, guastatoya, le tiene que meter dinero, el propio alcalde, los patrocinadores, porque si no es equipo, no se levanta, y con esto, como lo hemos hecho con todos los equipos, vamos a hacer el promedio de aficionados, que ingresó, tenemos 5.974, aficionados, dividido 8 partidos, 746, asistieron en promedio, a cada encuentro, del club deportivo, rosa capa, pasamos a nada más y nada menos, al puesto, número 8 de la tabla, si no estamos mal, y en el puesto número 8 de la tabla, tenemos, Acuatepeque, 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 que si, obvio, tuvo muchos mayores fans, pero, como decirlo, no generaron lo suficiente, sin embargo, aquí hay algo que yo quiero resaltar, y es que los números se maquillaron, por, el primer partido de la temporada, ante el Cobán Imperial, y el primer partido, bueno, el único que tuvieron en esta, digamos, fase regular, del Comunicaciones, el peor equipo de la Liga Guatebal Rural, en este torneo, tuvo un ingreso de 6.912 aficionados, pero, prácticamente, la mitad, la ingresó en dos partidos, y el resto le fue mal, incluso, un partido ante Chuapa, un partido ante Misco, donde ni siquiera llegaron, a los 200 aficionados, hace que tengan unas pérdidas, bárbaras, aunque nada que ver, con las pérdidas, que tuvieron ante Shinabajur Huehu, que les deja un menos 48.000, menos 48.000, y que pasa con esto, tenemos que, en total, perdieron 64.000, que sales, esto, a diferencia de Zacapa, que lo tenemos a la par, es una gran diferencia, Zacapa, se va con números positivos, en el tema económico, obviamente, en su cancha, mientras que Coatepeque, se va mal, siendo el peor equipo, y encima, se va, con pérdidas, pobrecito, el cuadro de Coatepeque, vamos a ver, como siempre, con todos, vamos a hacer el promedio, y el promedio, es que desde, 6.912, dividido 8, tuvo un promedio, de 864, bueno, por lo menos, hay algo que aplaudirle, pero, obviamente, la diferencia, por ejemplo, con un Guastatoya, es que la diferencia, entre el estadio de Guastatoya, y el de Coatepeque, es abismal, Coatepeque tiene un estadio, que si lo trataran bien, fuera de primer nivel, pero, el equipo no está muy al primer nivel, pasamos, al siguiente equipo, pasamos, al club, que se nos pone, en la séptima posición, en el tema de ingresos de aficionado, y tenemos al Cobán Imperial, que, hay que aplaudirle, temporada, quedaron en la cuarta posición, de la fase regular, aunque no lo afecta bien, en el inicio de la liguilla, pero, solo registraron, dos, partidos, con saldo negativo, y en el resto positivo, lo que les deja, una ganancia, de 118,666.91, que sale, durante la fase regular, y, generaron, 7,179, aficionados, en la venta, de boletos, que pasa con esto, hay que felicitar, al cuadro del Cobán Imperial, que tiene un estadio, bastante bonito, y que, vamos a ver, que tal le va, porque, en la liguilla, se les complicó un poco, y, todavía les falta, un juego de local, que será la vuelta, ante comunicaciones, creen que avanzan, los coboneros, o no avanzan, por lo menos, si se despiden aquí, van a generar, buenas ganancias, en el tema de su estadio, vemos, y como hacemos, el promedio, con todo, 7,179, dividido, 8, tenemos, 897, aficionados, en promedio, casi 900, aficionados, asistían, cada partido, del Cobán Imperial, al estadio, ver a paz, ustedes, creen que, Cobán Imperial, cuenta con la mejor afición, viendo los números, y para una temporada, como fue, siendo que, deberían, ser un poquito, mejores los números, solo antiguas comunicaciones, y el Xilajú, generaron, como mucha expectativa, aunque también, el juego ante Coatepeque, pero de ahí, bastante, bastante complicada, la situación, pasamos al sexto equipo, entramos, digamos, ya a la parte media alta, el sexto equipo, que más aficionados, ingresó, a lo largo, de este torneo, es nada más, y nada menos, que el Deportivo Misco, mira, al Deportivo Misco, que hizo el temporadón, de su vida, y que está con medio pie, en las semifinales, tuvo, siete mil setecientos, treinta y dos aficionados, a lo largo de la fase regular, y generó, no mucho dinero, pero ya salgo, cuarenta y tres mil, ochocientos cincuenta y ocho, punto sesenta, que sales, fueron los que ingresó, el Deportivo Misco, del alcalde, Nito Obrán, y que la verdad, con sus números, por lo menos, ven respaldado, el buen fútbol, ¿por qué? porque terminaron, en la tercera posición, con nada más, y nada menos, menos que veintisiete unidades, solamente por detrás, de Antigua y de Municipal, creo que es un Deportivo Misco, que está, para hacer grandes cosas, que está para pelear, por el título de Liga Nacional, y vemos que el partido, ante el Cobán Imperial, que ya fue en la última fecha, en un partido, bastante importante, un partido en el que se jugaba, mucho, y bueno, no última fecha, pero el último partido, que tuvieron como local, y el partido, ante Municipal, fueron duilos, que la verdad, levantaron aquí, el tema del dinero, o sea, el dinero, porque tuvieron tres encuentros, con saldo negativo, que los cuales, no se vieron, nada, para nada, perjudicados, por el ingreso, que tuvieron en esos dos encuentros, como siempre, felicitamos al Deportivo Misco, por formar, el, la parte de la tabla, media alta, y, le vamos a sacar su promedio, ¿será el Deportivo Misco, el primer equipo, en llegar a los mil, por partido? la verdad es que no, ¿por qué? porque no tiene ocho mil, que sería el promedio, para mí, entonces, ahí te están fallando, las matemáticas, vamos a ver qué tal va, siete mil setecientos treinta y dos, dividido ocho, encuentros, tenemos novecientos sesenta y seis, aficionados, ya estamos rozando los mil, ¿cuál será el equipo, que llegue a los mil, aficionados por partido? yo creo que lo podríamos ver, a continuación, o no, porque sí, vamos a pasar al quinto puesto de la tabla, y tenemos a la antigua GFC, aquí sí, nos ponemos de pie, andamos de verde, como los aguacatiros, porque antigua GFC, oficialmente, se convierte en el primer equipo, de la liga de Guatemala rural, en el cruzado dos mil, veinticuatro, en lograr el promedio, de mil aficionados por encuentro, hay que felicitar al cuadro, panza verde, que su mejor ingreso, fue el encuentro, ante el comunicaciones, sí, a lo largo de la fase regular, acumularon ocho mil, ochocientos catorce personas, dentro de su estadio, y generaron, unas ganancias, brutales, sí, yo sé que no son las mejores del mundo, pero son brutales, doscientos setenta mil, trescientos cincuenta y seis, punto quince, que salen, fueron los que ingresaron, los coloniales, los panzas verdes, y es bastante dinero, solo un equipo, les hizo perder dinero, el deportivo, misco, el resto, hay que ponerse de pie, con estos señores, porque nada más, y nada menos, que llegaron a ingresar, hasta ciento diecinueve mil, en un partido, y que fue el encuentro, ante comunicaciones, lo que hace, que comunicaciones, y municipal, demuestren, que están, a otro nivel, ellos son different gravy, vemos que tal, aquí ya tenemos, al primer equipo, que logra, los ocho mil, aficionados, lo que es, lo que se traduce como, mil aficionados, por encuentro, y nos deja un promedio, de ocho mil, ochocientos catorce, dividido ocho, un promedio, de mil, ciento un aficionados, por partido, pongámonos de pie, en el equipo, que se convierte, en el quinto puesto, en ingreso de aficionados, durante la fase, regular, nos acercamos, al top tres, pero antes, pasamos al puesto, número cuatro, y el puesto número cuatro, lo tienen, los rojos, del municipal, el mimado, de la afición, que de verdad, si tuvieron mejor estadio, y mejores horarios, para jugar al partido, si tuvieron estadio con luz, creo que, pudiera ser mejor, las cosas, y si, el club social, y deportivo municipal, ocupa el cuarto lugar, en el ingreso de aficionados, por equipo, y si, el cuadro de municipal, registró, catorce mil, setenta, cuatro aficionados, durante la fase regular, superamos, pero, por mucho, los mil aficionados, por encuentro, y nos deja unas ganancias, para el cuadro rojo, de tres, de trescientos cincuenta, y cuatro mil, nuevecientos treinta y cuatro, con noventa y cinco, que sales, muy buenas ganancias, en el tema del estadio, le sale rentable, solo dos partidos, bajaron de dos mil aficionados, el buen, buen trato de balón, bueno, esta formación rara de Vini, que terminó pasándole un poquito, factura en el encuentro, ante Malacateco, ya en los cuartos de final, le deja, unas buenas ganancias, siendo, el partido, ante el Cobán Imperial, el que mejores registros tuvo, porque si, tuvieron, siete, siete mil, en el tema de ganancia, solo perdieron dinero, ante Malacateco, que ahí sí, poca afición, el horario tampoco ayudaba mucho, y al final Malacateco, también puede ser su verdú, veremos si no, o vamos a ver, yo le lanzo la pregunta, eliminará municipal, a Malacateco, remontará la llave, díganmelo saber en los comentarios, porque en esta vez, que el duelo de vuelta, será en el estadio, del Tribol, en el estadio Manuel Felipe Carrera, esta vez los rojos, se necesitan más apoyo, no solo cuatrocientos sesenta y ocho, porque si no, pueden despedirse, a pesar de que en la tabla general, donde lucharon por puntos, quedaron primeros, incluso en la fase, de regular, tanto el apertura, como el clausura, quedaron primero, los que les dio el boleto, a la copa centroamericana, vemos que aquí, los rojos tienen un buen promedio, ustedes creen, que es la mejor afición, déjenmelo saber en los comentarios, de momento, son la cuarta, mejor afición, en el tema de números, esto está complicado, si queremos decir, que es la mejor afición, del fútbol guatemalteco, aunque obviamente, es por torneo, vamos a hacerle el promedio, al club social y deportivo municipal, que ingresó catorce mil setenta y cuatro, aficionados, dividido ocho, tenemos que los rojos, preomediaron, mil setecientos cincuenta y nueve, aficionados, por partido, bastante bien, para el equipo de Sebastián Bini, que después de miles de años, de miles de años, empieza a ilusionar, eso sí, con comunicaciones, no le va nada bien, y será comunicaciones, el que está en el puesto número tres, acompáñenmelo a ver, porque no son los rojos, el top tres, el tercer equipo, que más aficionados ingresó, a lo largo de este torneo, es el que terminó séptimo, en el clausura dos mil veinticuatro, y si estamos hablando, de que el tercer equipo, con la mejor afición, en este campeonato, es el Shinama Hulwe, o el equipo de la X, que promedió, muy buen número de gente, y que durante sus ocho partidos, como local, ingresó quince mil ochocientos, cuarenta y cuatro aficionados, esto, es, de locos, porque nos acercamos, quien será el equipo, que roza el millón de quetzales, de momento, el que más ingresos ha generado, es el cuadro de la X, que generó, un millón trescientos veintiséis mil, quetzales, y que de ganancias, de saldo positivo, tuvo novecientos veinte mil, quinientos diecinueve, quetzales, de locos, casi un millón, solo en el tema de aficionados, eso, ayuda al equipo, a que tenga una estabilidad, increíble, y aún así, el cuadro de la X, en su momento, ha tenido problemas, para pagar a sus jugadores, cuando la afición, respalda, cuando la afición respeta, y esto sí, son números, son ingresos de equipo, de liga mayor, yo sé que, en otros países van a decir, oh que poquito, pero para nuestra realidad, es un dineral, es un platal esto, y vamos a ver, si tiene quince mil, ochocientos cuarenta y cuatro, aficionados, de ingresos, durante los ocho partidos, dividido ocho, tenemos que promediaron, mil novecientos ochenta, casi dos mil aficionados, por partido, al cuadro de la X, que tuvo como mejor registro, el encuentro, ante esa capa, pero es que recordemos, que era muy importante, este partido, tres mil quinientos aficionados, hacen ingresar, a ese encuentro, porque, porque estaban jugando, prácticamente, la permanencia, no podían dejar, de apoyar a ese equipo, incluso este partido, superó, la visita del comunicaciones, imagínate, porque era un partido, bastante importante, y el cuadro de la X, como afición, mil respetos, dos partidos, nada más, bajaron, de los mil aficionados, pero, son números, bastante altos, ya quisiera, cualquier club, por ejemplo, el Guastatoya, tener los ingresos, los peores dos ingresos, del Shinabajul, wewe, vamos a ver, y nos vamos al top dos, solo quedan comunicaciones, y Xelajumario Campuseco, quien creen, que es, el segundo equipo, que más, fue respaldado, por la afición, los chivos, que dieron una temporada, de locos, pero para abajo, en el tema negativo, o de comunicaciones, que hizo otra temporada, de locos, pero también para abajo, y que se terminaron salvando, déjenme en los comentarios, les doy cinco, cuatro, tres, dos, uno, el segundo lugar, con más ingresos, de afición, en el puesto de plata, es, comunicaciones, los cremas, que ni a legua, llegaron a las ganancias, del Shinabajul, wewe, son el segundo equipo, que más generó, ingreso de afición, dieciséis mil, doscientos un, aficionados, acompañaron durante los, ocho partidos, de liga, guate barro, en el clasero, dos veinticuatro, a los cremas, que si, solamente, en dos partidos, prácticamente, uno, estuvieron por debajo, de los mil aficionados, y sin embargo, con esto, nos deja ver, que el cuadro crema, a pesar de la temporada irregular, del quinto puesto, de haber perdido, cuántos, cinco partidos, demostraron, que la afición, es bastante sólida, y si, ellos tienen, el estadio más grande, si quieren, o los dos más grandes, que sería, la pedrera, y el Doroteo, a muchos flores, y a pesar de que, tuvieran un estadio más pequeño, como el de los rojos, tuvieran prácticamente, todo el tiempo, el estadio lleno, todo, todo el tiempo, prácticamente, el estadio lleno, y, esto nos deja, que el comunicaciones, tuvo ganancias, de seiscientos ochenta, y nueve mil, seiscientos noventa, quetzales, está bastante bien, para el equipo, algo, que también, tuvo sus ingresos, ahí, por la liga de campeones, aunque no le fue tan bien, pero, algo, es algo, y encima, están peleando, por, pasar a la siguiente ronda, y de momento, ganan su primer partido, del local, veremos, que pasa, lograrán los cremas, eliminar, al cuadro de Cobán y Prial, déjamelo saber, en los comentarios, veremos, y como con todo el mundo, vamos a hacer el promedio, será el primer equipo, que ya supere, los dos mil, claro que sí, hay que hacer, las matemáticas, diecinueve mil, doscientos, un aficionado, dividido ocho, nos queda, que los cremas promedieron, en cada uno de los partidos, dos mil veinticinco, personas, dentro del estadio, muchos se aburran, de comunicaciones, pero al final, no son treinta y uno, no sé qué número dicen, sesenta y cuatro, treinta y dos, treinta y dos copas, tienen los cremas, pero, por lo menos, son el segundo equipo, que más, ingresos aficionados, tuvieron, obviamente, ayuda, que tenga un estadio más grande, con mejor infraestructura, y una buena localidad, pero, no hay que desmeritar, este hecho, y sí, hoy sí, vamos a pasar, al equipo, usted ya lo sabe, obviamente, pero el equipo, que mejores ingresos, de aficionados, tuvieron, a lo largo, del clausura dos mil veinticuatro, y sorprende, porque hicieron un torneo, de perros, un torneo, malo, un torneo, en el que decís, no entiendo, cómo el equipo, que hace no mucho, fue campeón, termina dando la cara, y sí, yo sé que a veces, parece que no tuviera mucho fútbol, con la marina y Villatoro, pero sí, el equipo, con la afición más fiel, el equipo, que más afición ingresó, durante el clausura dos mil veinticuatro, es, nada más y nada menos, que el Xelajú, Mario Camposeco, el cuadro, de los superchivos, ingresaron, ojo, la friolera cantidad, de veinticinco mil, quinientos, treinta y tres, aficionados, lo que nos deja, que el cuadro superchivo, tiene una ganancia, de setecientos setenta y un mil, novecientos sesenta y cuatro punto, once quetzales, ingresaron, más de un millón, menos de medio millón, gastaron, y el saldo, es bastante positivo, vemos, que el mejor partido, en el tema afición, fue el encuentro, entre el municipal, donde ingresaron, cuatro mil, trescientos noventa y seis, aficionados, bastante bien, y mira, esto es para quitar el sombrero, ningún partido, bajó, de los mil aficionados, a pesar de que el equipo, no ganaba nada, y si vemos el tema, de los resultados, y vemos la tabla, como local, el cuadro, del, el Chelajú Marocampuseco, jugó, ocho partidos, ganó cinco, que le fue bastante bien, el local, empató uno, y perdió dos, el problema, es cuando iban fuera de casa, y a pesar de esto, la afición, nunca dejó de apoyar, y se demuestra, que el apoyo de la afición, también se traduce, al que tengas una mala temporada, a sacar buenos resultados, en casa, y Chelajú, es la opción, ustedes sabían esto, ustedes esperaban esto, del cuadro, del Chelajú Marocampuseco, si no, déjenmelo saber, en los comentarios, y para concluir, obviamente, vamos a hacer nuestro promedio, y queda que es, veinticinco mil, quinientos treinta y tres, aficionados, dividido ocho, un promedio de, tres mil, ciento noventa y un, aficionados, tres mil, para quitarse el sombrero, este es un verdadero equipo, en liga nacional, este equipo, tiene una afición, de diez, hay que ponernos de pie, aplaudir a Chelajú Marocampuseco, que tiene la afición, más fiel, porque si, no importan los resultados, siempre se mantuvieron, ahí, aquí tenemos, cómo queda, el cuadro, cómo quedan las tablas, del fútbol, del liga, guatemalteca, cómo está, nuestra tabla de aficionados, el peor apoyado, es el Guastatoy, aunque obviamente, tiene sus matices, y al mejor, es el Chelajú Marocampuseco, lo adivinaron ustedes, previo al inicio, déjenmelo saber en los comentarios, y si les pareció interesante, le pueden tomar captura a esto, porque creo que es un tema, bastante interesante, así que sin más, espero que te haya gustado el video, si no olvides, dale like, suscríbete, y activa la campanita, para estar bien informado, ya me estoy quedando sin voz, y también se me están empezando ahí, a las sinusitis a atacar, y ya, nos vemos, hasta la próxima, chau chau pescado,